Me gustan tus ojos, me gustan tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas, me gusta todo Me gustan tus manos cuando te saludo Y tiemblo, tiemblo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta parecer pensado que me quieres Y soñar de este hijo y al mayor de mis pasores Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta h